Así que, ahora mismo Ahora mismísimo A ver que sale ¿Les va un video que se llama Stuart está loco? Era obvio que no iban a poder negarlo Porque si tenían sueños yo venía Pa' fregarlo, le decía que era bueno Que tenían que masticarlo ¿Cuántas veces más voy a tener que rectificarlo? No importa nada, mi rap es un juego Pero yo vengo preparado Para el duelo porque estoy prendido fuego En este rap te doy escuela Soy el efecto Mandela Y el efecto placebo Soy todo fruto Porque ahora me renuevo Porque yo sí soy rapero Y callejero A la mierda la fama A la mierda el dinero Quiero que me vean y digan Si él puede yo puedo Buenísima Buenísima, ¿dónde estaba yo? Pa' encontrar Phillip A la mierda todo el hater que me critica De Lini La persona que me importa Me mira desde el streaming En 3, 2, 1 Que es lo que es estadio, papá Que no lo quiero hacer Por más que me paguen No lo quiero hacer Pero tengo que hacerlo Si de repente Se diga que no me iba a quedar Por saber que vos andas con riego De descender Yo estoy seguro Que no me podes ganar Pero si podes volver a ascender Buenísima, bro Buenísima, bro Buenísima, buenísima, buenísima Porque no soy famoso La llena es conmigida Porque se estaba cayendo Y mi poesía le hizo de pica Porque no había más paso Pero yo hice que con cigalba sorbida ¡Dios! ¿Cómo la sube el visionero, bro? Y eres tú Y tú a la vuelta Y los pibes Y todo Pobre de sub Se nota que es un suicida Junza va al subgeneral Pero que venga a salvarse la vida ¡Oh! Siga toda la vida Yo solo aclaré Que no era mundial Que no tenía buena G Obviamente dije Que no fue mundialmente Porque hay más niveles en el mundo Y faltó muchísima gente Y eso me parece muy bien Pero la cagaste Porque aunque después me bardies a mí Primero a él lo bardiaste Capaz que no es campeón mundial Es el campeón internacional Pero aún así Dejá de criticar Lo que nunca lograste Buenísima 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 Bueno, esta parte es No, no, no Tranquilo, Luzo Algo está pasando mal No, no, no Se corta la internet Se corta la internet Se corta, se corta la internet Tranquilo que vuelve Tranquilo ¡Ale, bro! F por el deto una vez Perreque Aún así por lo que pienso Lo tengo que arreglar Porque soy freetiler Y yo nací para improvisar El produjo de los malos Ya el misionero Pará, misionero No era mi amigo, boludo ¿Cómo la vas a gritar así, bro? No eras mi compa ¿Cómo le vas a gritar así la rima, bro? Desubicado Desubicado Me enfrento Aunque sea más grande Que yo quizás En por ciento Yo me volveré a pasar Porque soy un niño hambriento ¿Pero qué vas a hacer, capo? Ah, en tu futuro Consigue Contrataciones sin papo Si, no te importa Lo que diga Paso, paso rápido Paso rápido Siempre, siempre De pie, amigo Ahora se encuentra A mis manos Y se lo voy a aplastar Si me sigue a ser enojante Pero la verdad Soy elocuente Y no lo tuyo es de repente Pero que Descensó Lo que yo te aseguro Que hablando de descenso No tenés mejor futuro ¡Uuuh! Eso es lo que quería decir Lo juro Pero está todo bien Porque no lo presuro Que por hablar del descenso Soy un pelotudo ¿Y qué querés que hagas Si me dijeron Que hable de su futuro? ¿Por qué no hablas De mi presente? ¿No me parecía? Eso de repente Dios ¡Se, dos, uno! ¡Qué bueno, bro! Que lo aplico No lo pienso copiar Este rapero para mí No es real No tiene receta Ahora me pongo Porque está triste Misionero dice Volviste Pero ahora se va a ir de vuelta ¡Oh! Lo voy a sacar Si me enojo Ahora te miro Desde el infrarrojo Podrías dispararle de lejos Y matar a tus piojos La verdad está en el valor No en el color de los ojos ¡Uuuh! No te sientas importarte De no sacar a los tuyos Yo soy elegante Te transmite verdad Valentí al instante Me decía del rap Yo me decía al instante Que me decías ¡Uuuh! Este es un relleno Solo está para eso Porque no es tan bueno Obviamente está de relleno Si tenemos que hablar De niños estrechas Todos se quedan al trueno ¿O no? ¡Uuuh! A él Millonar Que dice que no tiene nivel Pero antes lo tenía No lo tenía después Fue al pasado No pudo volver ¡Uuuh! Te quedaste en la puerta ¿Ah? Y ahora te hice daño Igual que el año pasado Como en Regul estoy frustrado No me voy a quedar en la puerta No me voy a quedar en la puerta Este año ¡Uuuh! ¡Buena! ¡Teiko! No sé que va a ser Misionero Terrible Se llama Ande el árbol Dentro de ese legado Y tiene unas razones Porque soy armamento pesado Pensado Pensado La notaste Y cuando le dije lo de la ropa La soltaste Cuando le dije lo de la ropa La soltaste Yo la de Misionero Lo que antes representaste Pero vino una mejor marca Y lo abandonaste ¡Dios! Me echan del edificio Me echan del edificio Me echan del edificio Amigo Esa rima fue terrible Amigo 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 Me echan Me echan Me echan Me echan Me echan Me echan No me echan Me echan Me echan Me echan Me echan Me echan Con rimas como esta Me echan del edificio Eh... No se puede así ¡Sí! ¿Vieron mi ropa? Eso queda demostrado Se llama Ande el árbol Dentro de ese legado Y tiene unas razones Porque soy armamento pesado ¡Aaah! ¡Sos armamento pesado! La anotaste Y cuando te dije Lo de la ropa La soltaste Yo la de Misionero Lo que antes representaste Pero vino una mejor marca Y lo abandonaste ¡Vino una mejor marca! ¡Hijo de puta! ¡Maldito! ¡Maldito mierda! ¡La rima que metió! ¡Perreque! ¡No puede más el Stuart! ¡De Misionero! ¡El siempre que va a hablar! ¡Entonces papá! ¡No señala! ¡Ayudar! ¡Came! 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 ¡Que estamos del escenario ¡Con la fuerza familiar! ¡Buena! ¡Ahora viene mi sable! ¡No me interesa! ¡Buena! ¡Para que ahora lo parto con el sable! ¡Le dice papá! ¡No se siente culpable! ¡No solo cambia de ropa! ¡También cambió el padre! ¡Oh! ¡Came cambió el padre! ¡Si este no la pica! ¡Listo! 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 ¡Listo tú! ¡Listo tú! ¡Dámonos segundos! ¡Dámonos segundos! ¡Listo! ¡Si tengo estilo bueno que es este ya! ¡Oh! ¡Eh! ¡Preparo la batalla y la pilla! ¡Oléate! Se llama Stuart, esta mariconcita Porque es tu articulación la que se irrita Es tu arte la que no se fortifica Y esta estupidez la que siempre te limita Siempre te limita No sé por qué te irita En este momento mi raparte tu clica de canica Gracias, wey Afterway Por regalar ese sub ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Maldito Stuart! Le paró la batalla dos veces Bueno, chicos, escuchen Este es el momento donde yo les quería comentar Estamos con un proyecto Para que todos los que sepan rapear Y todos los que puedan hacer buenas rimas Digan Yo, y manden un video Ah, re que ya se lo había contado, ¿no? ¿Sí? Esta parte del video me parece que el que editó el video No anda bien, bro Anda bien, pero hay que corregir algunos sectores Podría ser mejor el video, ¿está? Tipo, podría ir por algún otro lado Yo, mira Eh, al que hizo el video Te recomiendo, no es por acá, bro No es por acá ¿Vos querés destacar a los MCs? Bueno, no es por acá Tranquilo Tranquilo, bro Vieron mi gesto, ¿no? Como diciéndole, ahora te contesto, ¿no? Como si sería Ustedes vieron mi gesto, ¿no? Como diciendo, yo ahora te contesto Como diciéndoles tú Ahora yo te voy a contestar, bro Ahora yo te voy a contestar Chicos, ustedes me Ustedes me tienen que bancar a mí, boludo Ustedes me tienen que bancar a mí Igual que EduSkills Que nos acaba de meter Y al igual que toda la gente que suscribió En el Otra vez en el tren del hype Russo, level 2 EduSkills Escuchame una cosa Me tienen que bancar a mí, boludo No a Stewart Stewart nos taca con nosotros No puede ser así No puede ser así ¿Por qué siempre todos se tiran los mejores minutos contra mí? Dani Ayer Hoy Stewart Pará, boludo Que pude solo Lo dice que no Por supuesto, bobo Pero era porque no nos daban voz A Santa Fe no salieron las cámaras En tuve, tuve que salir Yo no me quedó Otra que eso No tuve que aceptar mi defecto Como si sería malo venir de adentro Que vos hayas tenido cámara Es tener suerte, no tener talento Escuchame Misionero como grita Escuchame Papo como grita Escuchame Cacha como se levanta MKS como va a abrir la boca Sub acaba de soltar Clan hace Ay, bro Esas son de las que duelen Esas Esas son de las que duelen, bro ¿Cuándo vamos a escuchar las buenas rimas de toque, bro? Porque siempre me pegan a mí Acá no vemos nunca una rima buena mía Siempre las que me pegan, bro Broder Si no querés batallar No batallés No hay nada peor en la vida Que estará pegado a un desinterés Uff Profundísimo 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 Escuchen una cosa Escuchen una cosa Escuchen una cosa Esto que acaba de decir Stuart Esto que acaba de decir Stuart La de antes no, Stuart La de ahora Porque la de antes no me gustó mucho Esta, esta que va contra Replik Escuchen La que va contra Replik Por favor Anótenla en un papelito Y leanla todos los días Cuando se levantan O leanla todos los días Antes de acostarse Lean Escriban esta rima Y leanla Que les va a ayudar en su vida Cuando empiecen a despertar Escuchen a Stuart Acá Escuchen Escuchen Que murió Pero no fue en la vejez Vino otra vez a hacer Lo que no tenía ganas de hacer Broder Si no querés batallar No batallés No hay nada peor en la vida Que estará pegado a un desinterés Atrás de eso viene un libro ¿Está bien? Hacé un libro Atrás de eso Stuart Hacé un libro De autoayuda Para todos nosotros Que estamos pasando Momentos difíciles 3, 2, 1 Tiempo Empezaste medio flojo Te recomiendo Que vuelvas a emprender El intento Que lo vuelvas a resetear Para que pueda llegar El pan Mientras las migas Estoy haciendo Creciendo Estoy mirando Para el cielo Cayendo Lentamente Para el suelo Entiendo Que su fan No lo faneo Pero el plan Es ganar El ángel Lo que creo Yo no tengo censura Solo lo hago Boque abierto Por la cultura Este rapero Sabe que lo voy a operar Y si quieres punto Te lo doy Pero van a ser De sutura De pura Esto va a ser Un spoiler No vas a perder Después El desorden No sabes Que aunque pasen los meses Es verdad Gracias a vos Estoy en FMS Pero hay algo Que recordé Y tiene sentido Decirlo Porque así lo sé El detalle No lo entendés El primero Es porque me trajiste El segundo Me lo gané No puede más No puede más Mi cara toda arrugada Va aplaudiendo Hasta que me dolía La mano No abre de sus llaves Si no tiene aceite No abres ese rojo No Andai de chilo En la cara Y no me rompa Las pelos No Se lo digo En la cara Esa batalla Era nuestra Pero se asustaron Se ve que todos Son bobos No le cabe una No le cabe una No le cabe una Acaba de decirle A todos Que son bobos A todos los jurados No le cabe una No le importan a ti No le importan a ti Andai de chilo En la cara Y no me rompa Las pelos Se lo digo En la cara Esa batalla Era nuestra Pero se asustaron Se ve que todos Son bobos Igual en semifinal También te asustaste Debería bajarte Solo Un verdadero rey Sabe cuando No se merece El trono Pero no me lastima No hay nada Más grande Que yo y mi vida Ahora Te estás hice Silencio Argentina Hoy en día Tienen el campeón Que tanto Te merecía ¿Qué? ¿Qué escrito? Lo encontramos Al sapo Lo dice el Gede Pero vas a perder Cayó la noche Del viernes Si sabes que ganaron Porque la gente Quiere a mí Ya me votaron No me importa Que digan ustedes Otra vez Sopa Perreje Pará Boló Pará Otra vez Sopa Bro Ruso Casi rompo Los auriculares Escuchame A ver si suenan Si suenan La puta que los parió Escuchame Otra vez Sopa Bro Otra vez Otra vez ¿En serio? Escuchame Ruso ¿Vos me podés mandar Un whatsapp? Banking Que me voy a mutear Banking Un segundo Escuchame Ruso Jaimo No es boludear Hermano ¿Está bien? Estoy acá poniendo la cara Y vos Me mandas las encuestas De un tipo Que De 10 minutos Bueno que hace Tres son contra mí Escuchame Ruso ¿Estamos pelotudeando? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Te debo algo? Hice algo que te molestó Decímelo bro Pero no No me cagues la vida ¿Está bien? Me importa un carajo A mí En la encuesta Pones a otro Pelotudo Me toman de forro A mí Ok chicos Continuemos con Stuart Ah esta es la parte Donde toca que Stuart Me tira un minuto bueno Contra mí Bueno yo también tiré Uno bueno Tranqui Por un momento Me puse contento Algo a mi cabeza Dijo que no habría oído Buen tiempo Pero porque está El dedo No es un manestro Me parece bien Porque eso está perfecto Pero ahora Para ser honesto Tiene que fluirlo Y ser perfecto Porque me voy a reír En su cara Si al pana Solo le sale fluir Lento Que no hay chance De que me pueda Parar Porque vengo Para lograr Son balas Que se disparan Y vete para Ese flow me voló La cabeza Que hoy día Que no me va a ganar más No importa que vos seas Más grande De este campeonato Yo te miro A la cara De igual Cuando me dijo eso Me cebó Pero de una manera Amigo Me cebó De una manera Que me cebó De una manera Me dan ganas De ponerme A levantar pesas Ahora Me cebó De una manera No te lo puedo Mirá la cara de Stuart Mirá la cara Con la que se quedó Stuart Yo te miro La cara De igual A igual Dijo No le cabe Ni media ¿Entendés? No le cabe Ni media Ni pantufla Ni hojota No le cabe Ninguna Perreque Me echan Me echan del edificio Hoy Igual ya dije Ya les avisé Che estoy streameando La noche va a haber un poco de ruido Estoy gritando No piensen que estoy loco Porque la gente del edificio Saben que estoy solo Y me escuchan gritar A las 3 de la mañana Yo estoy con el auricular puesto Yo no escucho nada Bro Yo estoy acá con ustedes Conectado Con los jajajaja Con los buena onda Con los me vuelvo loco Pero Stuart Se picó En esa rima Me cebo fuerte Siempre te miro De igual a igual No importa que estás grande Sea A mí no me interesa Que si tú No soy en barro A mí no me interesa De donde vengas No me importa la edad Porque yo no soy presa Pero sobre la mesa No me da Vine para cambiar La forma de ver el juego Hola ¿Qué tal la cámara? Me infecto el tueno Siento que soy no veloza Ahora Llegó la locomotora ¿Qué va a pasar encima Mi bro Da los 33 No aguanta el personal Donax Sigo Respiro Sigo Yo no tengo 33 ¿Qué pasos Stuart? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? Porque el viejo llegó al final ¿Eh? El viejo llegó al final Del beat Entero ¿Eh? Tranquilo Tranquilo Ojo Ojo Porque ese tal de toque Llegó al beat bien ¿Eh? Mirá como se cebó MyVenom33333 Que se suscribió Y ahora tiene sus emotes Sus emojis Y tiene su Su insignia Escucha Ojo que el viejo llegó bien al final Stuart Nada Te lo dejo ahí En la próxima de FMS Hablamos Stuart En la próxima de FMS Te salto a la cabeza Bro Eh Pero Patada OneChunkane Mantengo la guardia Mantengo la guardia Cinco segundos Tipo Liu Kang Van en Mortal Kombat 3 Ultimate Y te salto con la ametralladona en la cara Olvídate Pero igual aspiro Sigo Sigo Tengo que llegar a mi destino Un viejito combate No me va a arruinar El destino Bloqueo Bloqueo en Mortal Kombat 3 Ultimate Mantengo cinco segundos Suelto Y vuelta a la Y le pego doscientas patadas en la cara Volvíate En tres Dos Uno Tiempo Yo lo sé Si quiere que saque todo mi poder Pero yo también puedo hacer muy bien lo que vos haces Me parece muy perfecto pero no quiere joder Y me parece perdena lo voy a defender Él dice que volvió de descenso Pero no es parecido a renacer No digas mucho de eso Si vos se tuvo que retirar pa' que pueda volver Si no lo pasaría Si no lo pasaría Este rap no es todo lo que pasa Pero todo bien porque sabe Cómo tengo el estilo de a lo que mando en la plaza Dice que yo me como el doble Tempo y casa Es porque mastico el cuerpo Del que se creía amenaza Y no me pasa más Cada vez que te lo suelto Sabes que no Viernes a la noche Porque sé todo lo que tengo Porque todo lo que tengo Y te lo suelto Lo sabes No es el águen lo que gane Va a evitar Pero que me desale La base de doble Tempo para que el niñito Gane Y va a perder igual Hasta para eso Es un salame Dios Dios Que rimasa Que rimasa Antes de seguir La gente del chat La está pasando bien Se están divirtiendo Están entretenidos ¿Estamos conectados? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dani BR27 Muchísimas gracias por suscribirte a la banda Y toda la banda está poniendo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hay uno que puso no Hay uno que puso no Uno Uno que puso no Uno que tiene insignias Uno que tiene insignias Que puso no Escuchame Banca en la toma No quiero Geampa 507 Si la estás pasando mal Te puedo recomendar un montón de canales Bocha de canales Bocha de canales Te puedo recomendar Geampa 507 Geampa 507 Que tenés el número uno Que dice Fundador Suscriptor De un mes Y tiene Twitch Prime No la está pasando bien Juanpa Este video dura Le quedan Tres minutos y medio Podés pegarte una vueltita Y volvete en tres minutos y medio Y recomendarnos Que vemos después Juanpa Gracias por tu Por tu apoyo Por tu buena onda Y por decirnos lo que sentís Yo la estoy pasando bien La mayoría de la gente La está pasando bien Estamos esperando Que termine la encuesta Estamos esperando Que termine la encuesta ¿Saben por qué? Porque es viernes a la noche Y porque nadie nos corre Y ahora seguimos con el video La encuesta le quedan Nueve Ocho Siete A ver si calculo bien Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tenemos resultado de la encuesta ¿Cómo la está pasando? De una perri Noventa y siete por ciento De la gente La está pasando de una perri Juanpa Vos sos uno cada tres Ya termina el video Juanpa Si nos haces el aguante Quedate acá con nosotros Quedate acá soportando El padecimiento Que estás sufriendo Juanpa Pero esto ya termina Y después vemos Que vemos Pero el noventa y siete por ciento Noventa y siete De cada cien Por si no entendés Noventa y siete De cada cien La están pasando Pioleque ¿Está bien? Yo le agradecí A Giancarlo Guión Bajo Dieciocho X Por haberse Suscripto No me acuerdo Pero por las dudas Los saludo Sigamos Claro Tres de cada cien Y basta De esos de Tres de cada cien No le está gustando esto Hay noventa y siete que sí En este evento Te puedo posar Que también voy a quemarme Por dentro Es verdad Compite conmigo En este evento Brother hoy estás solo Nadie te defiende De esto No me das dudas Y si Alguna Pusicada Hablas de la forma Que tiene rapear Pero duda Duda Music Es lo que te coge Colatera Nada me hace mal Hablas de lo mal Ya me están tomando De pelotudo Ruso Vos Ruso Vos estás resarpado Amigo Ya Me están tomando De pelotudo A mí O qué mierda Banquen chicos Banquen Un segundo Que voy a mutear Si Rusito Yo te entiendo Pa Estamos bien Tranquilo Estamos bien No pasa nada Pa Está todo bien Lo próximo Avisa ¿Está bien? Vos avísame Vos decime Che Me parece que este video No Y yo Me hago el pelotudo Pero sobre la marcha No puedo hacer nada Rusito ¿Está bien? Entendiste ¿no? Entendiste de buena forma ¿No? Vos sabés que yo te hablo bien Rusito Banquenme un segundo Gente Un segundo Que tengo algo más Para decirle Si Rusito Estamos bien No pasa nada Pa Yo sé que nos estamos conociendo Empezamos a trabajar hace poquito Pero bueno La próxima avísame Pa ¿Está bien? Bueno Bueno Vamos gente Vamos con eso Así ¿Qué? ¿Me alcanzaste por skill? Ahora pedí perdón Y darle las gracias a Juancín Mirá A Juancín No le doy las gracias Está sentado ahí Gracias a mi suspicacia Con esta mierda me relajo No solamente ustedes Estos giles también tienen trabajo Se picó, ¿eh? Se picó ese detoque Cuidado que ese detoque Metió una, ¿eh? Tranquilo Tienen trabajo No te preocupes Esos detos No te van a botar bajo Que se vaya al carajo Por sobrevalorarte Están cagando mi trabajo Esa rima Esa rima de mierda Stuart Escuchame una cosa Stuart Te la voy a blanquear Acá hay beef, gato Escuchame una cosa Acá hay beef Pedazo de loro Rimás trabajo con trabajo Y todas las festejan Esto está lleno de fanes, bro Rimás trabajo con trabajo Y todas las festejan Esto está lleno de fanes, bro También tienen trabajo No te preocupes Estos detos No te van a botar bajo Seguí Seguí tranquilo Que se vaya al carajo Por sobrevalorarte Están cagando mi trabajo Ah, boludo Gritan trabajo con trabajo Listo La próxima rima Computadora con computadora Y que la griten todos Olvídate Stuart No me cabe una Stuart Somos enemigos A partir de ahora Vos y yo Stuart Vos y yo ahora Pónganme en la primera fecha De FMS Contra Stuart, bro Vos y yo Stuart Que me rimás trabajo Con trabajo Y la clavas igual ¿Qué te pensás, boludo? Que vas a venir a rimar Trabajo con trabajo Y la vas a clavar igual Y que la gente No se va a dar cuenta, bro Yo streameo, papá Yo tengo el diario Del lunes Tengo la gaceta ¿Entendés? Yo puedo rebobinar Y puedo ponerle Play cuando yo quiera Stuart Y si querés discutir conmigo Hacete streamer, boló Hacete streamer Porque ahora te detecté Rimaste trabajo con trabajo Y te la gritaron todo Esto está lleno de fans, Stuart No te quiero más Dejaste de ser mi amigo ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿O no lo entendés? Stuart Que te manden el clip Entonces, bro Rimaste trabajo con trabajo Y me querés descansar Escuchame ¿Qué te pensás? Una nueva Una nueva Dijo Carlito Y se tomó una ráfaga de 3 ¿Sabes cómo quedó? Olvídate Sobrevalura a nadie Para que no te grites Buenísima 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 Cuando le pegas a otro Sos buenísimos, bro Tranquilo El ruso me dijo Hace las reacciones más cortas 14 minutos 14 minutos dura este compilado Hace 77 que estamos transmitiendo ¿Y qué querés, ruso? Si en todos los minutos me descansan a mí, bro Por traerme otra vez Pero te repito lo que hoy La segunda la gané Yo me voy a la internacional Voy a la vida por internet ¿A dónde eres eso? Con ese Con ese que está compitiendo contra Eh, eh El que está compitiendo contra Stuart Jugó y a la mañana conmigo al counter Es un rapero Que tiene peso Pero cuando los perros hablan Solo huelen el pescueso Me quedo tieso Y esto no me odia Me odia a la gente Por esa rima Y es muy propia Habla de la